Que maya tere y borere o a colona fuga hua Y borere y borere o a colona fuga hua Y borere y borere o a colona fuga hua Y borere y borere o a colona fuga hua Que maya tere y borere o a colona fuga hua Y borere y borere o a colona fuga hua Y borere y borere o a colona fuga hua Y borere y borere o a colona fuga hua Que maya tere y borere o a colona fuga hua Y borere y borere o a colona fuga hua Y borere y borere o a colona fuga hua Y borere y borere o a colona fuga hua Que maya tere y borere oh, a colona Pugahua, y borere y borere oh, a colona Pugahua. Y borere y borere oh, a colona Pugahua, y borere y borere oh, a colona Pugahua. Y borere y borere oh, a colona Pugahua. Que maya tere y borere oh, a colona Pugahua. Que maya tere y borere oh, a colona Pugahua. Que maya tere y borere oh, a colona Pugahua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!